...de presión exigiendo la inhabilitación de los candidatos del movimiento socialismo y también la renuncia, pidiendo la renuncia de los vocales del Tribunal Supremo Electoral, cosa que siempre lo hemos venido diciendo también y a estas alturas parece que es algo imposible, pero bueno, ellos dicen que el propósito de llevar adelante este tipo de medidas de presión tal vez no sea específicamente ese porque ya es muy difícil conseguirlo, pero bueno, tratar de concientizar a la población y hacerle recuerdo permanentemente de estas cosas que están sucediendo en la vida política de Bolivia. No, por supuesto pues Jorge, por supuesto, fíjate tú, fíjate en realidad la lucha, la lucha está ahí, ¿no es cierto? Mira, hasta ahí hay incertidumbres porque si bien es cierto de que el Comité Cívico de Potosí con CIPO en el fondo, si bien en el fondo digamos, no tiene mucha afinidad con lo que es el Comité Pro Santa Cruz, etcétera, etcétera, pero también digamos, eso no quiere decir que el problema no lo tenga, Potosí por supuesto tiene problemas de fondo, problemas de crisis económica, problemas de una crisis en cuanto a los recursos naturales, es decir, Jorge, la situación creo que es generalizada, nos está afectando a todos los bolivianos en este momento. Entonces la pelea está ahí y hoy día, sin irle, hoy día escuchábamos esta mañana precisamente en el periódico de la ciudad de Cochabamba, Los Tiempos, a través de estas empresas que están haciendo el seguimiento precisamente en cuanto al manejo económico de Bolivia y hemos podido ver lo que ya sabíamos, de que se dice ya un estudio serio de que en Bolivia lamentablemente el 61% en realidad de la población está viviendo en una extrema pobreza, ¿no es cierto Jorge? Eso, ¿qué significa? Que de cada 100 bolivianos, 61 bolivianos están prácticamente desempleados, están sin tener un acceso mínimo al poder tener un internet, por decirte, poder gozar de un servicio de internet o de poder comprarse un celular de última generación o de poder tener un seguro o de poder mínimamente tener un trabajo fijo que le permita tener un sueldo. Entonces, eso es lo que siempre hemos venido diciendo Jorge, que ahí está la crisis económica y estos son los informes, vamos a decir así, que Bolivia en realidad le da fe porque son imparciales, son verdaderos, muy contrario a lo que saca el gobierno porque para el gobierno es todo lo contrario, resulta que más bien tenemos un superávit, una bonanza económica, cosa que no contrasta, vamos a decir así, con la realidad nacional. La verdad que es una crisis galopante que la sentimos todos los bolivianos, pese a lo que se viene informando, ¿no es cierto?, constantemente los diferentes medios de prensa, de que los organismos internacionales que manejan el tema de la economía, por ejemplo, pues hablan de que Bolivia está muy bien y que inclusive estamos en proceso de crecimiento, ¿no es cierto?, aunque la realidad de lo que sentimos y lo que vivimos los bolivianos es totalmente distinto, pero también de lo que significa el tema económico, pues hablar también del tema político, la incertidumbre, ¿no es cierto?, en este momento la indecisión y bueno, todo el mundo está en ascuas porque no sabe qué es lo que va a pasar, hasta ahora se pronuncia al Tribunal Supremo Electoral para decir si se ha aceptado o no la renuncia del candidato Jaime Pazamora y de Edwin Rodríguez, para que estos partidos puedan elegir nuevamente a otro, ¿no es cierto?, ya se manejan muchos nombres en ambos partidos, pero bueno, no hay nada oficial todavía, hay esa incertidumbre también, todavía se está en el proceso de empezar a analizar y a revisar las listas porque hay muchos de ellos que no van a cumplir a cabalidad con todos los requisitos que se exigen para que sean candidatos, este es un momento de verdad de mucha confusión e incertidumbre en todo lo que significa la sociedad boliviana, ¿no es cierto, Hans?, ahorita en este tema. No, Jorge, por supuesto, por supuesto, fíjate tú, no pasemos muy de largo este tema económico, no lo pasemos muy a la rápida, fíjate tú que el tema económico es fundamental para toda sociedad, para todo político, vamos a decir así, es básico, porque si no hay un sustento económico real, coherente para el pueblo, entonces olvídate que un gobierno pueda tener paz, vamos a decir así, pueda tener paz, pueda gobernar con tranquilidad. Lamentablemente en Bolivia, y hoy día lo escuchaba precisamente hablando al presidente del Banco Central de Bolivia, al licenciado Pablo Ramos Sánchez, que habla de un crecimiento económico del 4%, que es histórico, que está a la economía en Bolivia, entonces ese tipo, digamos, de ese tipo de alocuciones agoreras, mentirosas, entonces tú las vas a escuchar por ahí, porque él es funcional, él es miembro precisamente del oficialismo, él está trabajando precisamente para el Estado, es un servidor público, y con seguridad que este señor debe estar ganando mínimamente unos 30 mil o 40 mil dólares, más o menos, porque eso es lo que gana un presidente del Banco Central, más o menos, imagínate vos, imagínate esos sueldazos, entonces este tipo de personas lo que va a hacer es mostrarte una realidad ficticia, querer hacer, confundir, digamos, distraer al grueso de la población, que en el fondo se la está pasando, y está pasando momentos bien duros, Jorge, cuántas personas no salen en la noche, ahorita nomás sin ir cerca, podía haber yo aquí cerca de un supermercado, Jorge, que venía aquí al canal, podía haber un señor de unos 85 años, vendiendo unos dulces en la puerta de un supermercado, ahí la familia, ahí el viejito en la puerta, en la calle, ofreciendo uno más a blanco, en la calle, estamos hablando de un señor de unos 85 a 87 años de edad, entonces esa es la realidad, Jorge, esa es la radiografía de una crisis económica que se está dando en Bolivia, y andábamos a mirar a gente cuidando motocicleta, gente mayor, gente ya de la tercera edad, están cuidando motocicleta, cuidando autos, parástomos, y ya ellos vienen a ofrecerte sus servicios, entonces esa es la realidad económica de Bolivia, y ese fue el problema que precisamente lo tumbó, vamos a decir así, a Gonzalo Sánchez de Rosada, más allá que el tema del gas. Así es, y esta difícil situación económica también está ligada, por ejemplo, a esto que estamos viviendo en estos últimos días y que se menciona bastante en los medios de prensa, por ejemplo, el caso de muchos jóvenes que están siendo captados, por ejemplo, por la ilícita actividad del narcotráfico, la trata de blancas también, ¿no es cierto?, jovencitos que lamentablemente se los está utilizando para el tráfico de drogas, y muchos de ellos pierden la vida, ¿no es cierto?, en este negocio ilegal. Esta crisis, esta pobreza, pues se traduce también en toda esta situación difícil que estamos viviendo, donde se está hablando bastante para tratar de encontrarle una solución a esto, a lo que significa en estos momentos el tema de la trata de blancas. No, Jorge, eso es... Con los tragones, tantos tragones. No, Jorge, pero ese es un tema bien delicado, es un tema bien delicado, ¿por qué? Porque se está utilizando precisamente a jovencitos, como que, como para llevar adelante el trabajo de mulas, de poder transportar drogas, Jorge, eso es lo más triste, lo más dramático realmente, ¿no? Estamos viendo jóvenes, señoritas, precisamente, algunos utilizados a través del tema de trata y tráfico, están siendo empleados para justamente transportar lo que es el narcotráfico a otros lugares, tanto del país como también fuera de nuestra frontera. Y eso es un tema bien peligroso que nos preocupa mucho, Jorge, a todos los bolivianos y más aún nos llama la atención cuando vemos al señor, este caballero, que lo han agarrado en Santa Cruz y recientemente lo han sentenciado a seis años al señor, precisamente, un confeso narcotraficante, por supuesto, por seis años, pero por otras cosas, digamos, por otros temas, por falsedad material, falsedad ideológica, por sus títulos, entonces, y le han dado una sentencia de seis años, Jorge, mira lo paradójico, y donde entre las resoluciones que dice la Corte Suprema, de que este señor, hasta que no cumpla esa sentencia de seis años, no podrá ser extraditado al Brasil, donde lo están requiriendo, ¿por qué? Porque este señor ha sido, probablemente, ¿no?, ha tenido algún tipo de participación en lo que es el envío, precisamente, de esta materia maldita, vamos a decir así, porque la droga es eso, porque en realidad lo que hace, si bien es cierto, da riqueza a unos, al que la vende, pero también trae desgracia a aquellas familias que tienen hijos perdidos, extraviados, precisamente, en este flagelo. Este tema de contratar a jóvenes para el traslado de droga a otros países, pues, es parte de esa pobreza que estamos hablando, ¿no es cierto?, que estamos viviendo los bolivianos, y también es parte, entre otras problemáticas, del incremento de la actividad del narcotráfico en el país. Así es, el incremento del tráfico de drogas en Bolivia, lamentablemente, está, creo, por demás, este, objetivo, ¿no es cierto?, claro, por lo, por, se ve nomás, que ha habido un crecimiento descontrolado en el tema de la droga, lamentablemente, pues, querido Jorge, hay que ser realista en esto, porque si no hay coca, ¿no es cierto?, si no, si se controla la coca como hoja, la coca del chapare, obviamente, que vas a poder tener controlado también al narcotráfico. Desgraciadamente, en Bolivia sucede lo contrario, porque resulta que la coca, como materia prima, como base para la preparación de la droga, desgraciadamente, está, pues, con carta blanca en Bolivia, ¿no es cierto?, está con carta blanca, donde ni siquiera las unidades de la policía, uno para, ni en el mismo chapare, desgraciadamente, está, pues, con las manos atadas. Las autoridades policiales también, en realidad, están con las voces embargadas. Los altos mandos militares, que son quienes deberían ya haberse pronunciado, porque cuando la situación, Jorge, en un país de pronto hay una decadencia moral, una decadencia económica, deberían haberse pronunciado realmente los altos mandos militares nacionalistas para poder regular y poder controlar la situación en nuestra sociedad. Hablando de esto que significan los negocios ilícitos, que lamentablemente en los últimos tiempos no solamente es parte determinante en nuestro país, sino también en otros países de nuestro continente, no sé si tenemos en puerta, Gabriel, esa nota que habla de este periodista venezolano, que habla justamente sobre lo que es el socialismo del siglo XXI, impuesto por don Hugo Chávez Frías, ¿no es cierto?, de la República Bolivariana de Venezuela, que no solamente este socialismo del siglo XXI se implantó en Venezuela, sino también en Bolivia y otros países, donde llegaba Hugo Chávez con bastante dinero a imponer esta ideología política, pero es una ideología política que lamentablemente se la ha combinado muy bien, dice, con otras actividades ilícitas. Justamente quiero presentarles esta nota de un periodista venezolano, fue la última nota que te envié justamente, que habla sobre esta situación, muestra a todos los presidentes que fueron parte de ese grupo que encabezó en su momento don Hugo Chávez Frías. Vamos a presentarles esta nota y escuchen este comentario, este análisis que hace este periodista venezolano sobre el tema. Veracidad, análisis, hasta que caiga la tiranía, con Norfé y Marín. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos como siempre a este su canal, hasta que caiga la tiranía. Vamos al punto de esta investigación el día de hoy. El chavismo y Nicolás Maduro se encuentran en su etapa terminal, aquello que una vez se llamó el socialismo del siglo XXI, hoy se derrumba día a día y se encuentra en lo que se denomina la metástasis del sistema. Sin embargo, ¿cómo está haciendo para sobrevivir en estos momentos de caída libre? Para ello vamos a presentar un caso de investigación realizado por cinco periodistas del Miami-Gerard. Una investigación que demuestra cómo la célula criminal terrorista del régimen de Nicolás Maduro está buscando una salida y donde Miami y Colombia forman parte de este proceso para sobrevivir. Así comenzamos este caso. Con el colapso de la industria estatal del petróleo venezolano, el régimen de Maduro ha encontrado una nueva fuente de dinero, el oro. ¡Gracias!